¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Venga, dale! ¡Es un rato negro! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! por esta aquí empieza ya en la calle me frena ya a la derecha aún no a la derecha 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 Cuidado Madre mía, llevo las piernas en tensión, colega Cuidado 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde esperaba? ¡No me lo esperaba! Me metí por ahí y ya no me he podido meter ¡Gracias! 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 En la medida que tú pedaleas más avanza o más o menos es que casi siempre lo llevo así, en carrera lo llevo siempre así ¡Gracias! 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 ¡Made 죽ita como esta el terrenito! ¡Gracias! ¡Aquí está! Está el terreno guapo Me lo ha visto ahí pegarme lo que del árbol, ¿sabes? ¡Derecha! Está bastante castigada, ¿eh? ¡Guau! Claro que tiene que ratorjería ¡Guau! Ya me acordaba de aquí a la derecha, ¿sabes? Hace tiempo que no pasaba por aquí, madre mía, con esta colega ¡Madre mía! ¡Gracist NSL! ¡Gracist NSL! esta te deja las manos reventadas pero voy fatal tío pero voy fatal y una mierda bien voy fatal si se le ha bajado yo mucho más rápido como se nota tío el tiempo uno de verdad como se nota tío no 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 Gracias.